Bienvenido al ciclo escalar 2020-2021, yo soy Alma Flores, soy tu maestra de tercero B y vamos a estar trabajando juntos con el apoyo de mami y de papi. Te voy a invitar a que sigas las indicaciones y que te des cuenta todos tus logros y de todo lo que eres capaz de realizar. Ya estamos en un nuevo ciclo escolar, ya estamos en tercero B. ¿Qué significa esto? Que tú ya tienes la edad suficiente para lograr nuevos aprendizajes y te permitas descubrir todo aquello que te va a permitir nuevos retos, nuevos juegos o a lo mejor disfrutar lo que más te gusta. El día de hoy vamos a trabajar una actividad donde tú te vas a dibujar. Vas a dibujarte pero es muy importante que tú te reconozcas como esa persona maravillosa que eres. Seas niño o seas niña, tienes algunos gustos, te puedes dar cuenta que es aquello que disfrutas más, que es aquello que disfrutas menos. Bueno, antes que nada vas a ver un enlace en donde te vas a dar cuenta que todos somos diferentes y no porque seamos diferentes nos podamos dar permiso de tratarlos mal o de que no sean nuestros amigos. Hoy por hoy nos toca estar en casa, más en algún momento nos va a tocar salir y volvernos a reencontrar y volver a disfrutar de actividades como ya lo has experimentado. Entonces, después de que veas ese enlace te voy a invitar a que busques un espejo y puedas observarte y darte cuenta de cómo puedes tú reconocerte tu color de cabello, tus ojos, la forma de tu cara, tu cuerpo, tus manos. Yo no te conozco físicamente, posiblemente sí porque ya hemos trabajado o nos hemos visto en el jardín de niños, pero me gustaría conocerte a través de tu dibujo. ¿Qué te parece? Se llama autorretrato. ¿Quién lo va a dibujar? Tú. ¿Y de qué forma te vas a apoyar? Viéndote en un espejo o viéndote y reconociéndote cómo eres tú tal cual. A esta actividad le vas a agregar recortes de aquello que más te gusta, sea comida, sea juguetes, sea lo que tú disfrutas. Así que mucho éxito en esta actividad para que la desarrolles en una hoja blanca, utilizando crayolas, utilizando recortes, utilizando tijeras posiblemente para que recortes en revistas y las pegues dentro de tu actividad. Muchísimo éxito. Te mando muchos besitos y todo mi cariño.